La nieve rosa, también conocida como nieve roja, nieve de sangre o watermelon snow, nieve sandía en inglés, lleva miles de años fascinando e inquietando a científicos y exploradores del mundo entero. Ya en el siglo IV a.C., Aristóteles escribió sobre este fenómeno natural, siendo el primero en documentar esta nieve de tonalidad curiosa. En el siglo XIX la comunidad científica descubrió que el color rojizo de la nieve se debe a la proliferación de una especie de alga verde llamada Chelamidonomas nivalis, cuyo pigmento carotenoide rojo tiñe el característico blanco del hielo de rosa. Esta especie de alga es criofílica, amante del frío y prospera en aguas heladas, de ahí que la nieve rosa sea común en las regiones polares, alpinas y costeras. Pese a que la nieve rosa tiene una justificación científica y biológica y es parte de un proceso natural, las consecuencias de la proliferación del alga pueden suponer un problema para el medio ambiente. En un estudio publicado en la revista Nature en 2016, un grupo de investigadores concluyeron que esta microalga hace que la nieve se derrita más rápido, ya que su pigmento reduce la capacidad de la nieve de reflejar el calor del sol. Mostramos que la nieve roja, un hábitat de algas común que florece después del inicio del derretimiento, juega un papel crucial en la disminución del albedo, explicaron los autores. Su investigación demostró que la presencia de esta microalga puede llegar a disminuir el albedo, el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella, en un 13% en temporada de derretimiento. Esto puede tener graves consecuencias en los ecosistemas, ya que aumenta el tiempo y el área de hielo desnudo expuesto. La vida y organización de las microalgas de montaña sigue siendo un misterio para la comunidad científica y se desconocen los factores que han provocado el aumento de la proliferación de la selamidonomas nivalis en los últimos años. Aún así, los investigadores piden que este fenómeno se tenga en cuenta en los modelos de cambio climático. Bajo ningún concepto, la nieve rosa debe ser ingerida, ya que podría ser dañino para nuestro cuerpo. Viaggio di Mauro, del Instituto de Ciencias Escolares del Consejo Nacional de Investigación de Italia, lleva un tiempo estudiando el fenómeno en el glaciar suizo Morterage y el italiano de Presena. Está convencido de que el alga no es peligrosa, es un fenómeno natural que ocurre durante los meses de primavera y verano a latitudes medias, pero también en los polos, de hecho muy especialmente en los polos. Biológicamente hablando, estamos ante uno de los titanes de la tierra, organismos que han sido capaces de resistir a los cambios climáticos más extremos de nuestro planeta hasta hoy en día, momento en el que los 350 tipos diferentes que se han catalogado tienen como hábitat frecuentes ríos como el tinto en Huelva o cimas heladas de medio planeta carentes de oxígeno. Si te gusta este vídeo no olvides suscribirte y darle me gusta.